Música Para el crucito, para Pero, para Ana, ese gusano, la viola y la viola. La viola y la viola y la viola y la viola y la viola. La viola y la viola y la viola y la viola y la viola. La viola y 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 la viola ¡Es Azteca! ¡Sonido Azteca! ¡Todo bien! ¡Suena que suena, jóvenes! ¡Suena que suena! ¡Es Azteca! ¡Sonido Azteca! ¡Sonido Azteca! ¡Sonido Azteca! ¡Ala bombas! ¡Tenido de cette água! ¡Si весel Nayara de las aguas! Mano de Señora mia... понять vos! Això es Gheiten... En compagnie... levanta la mano... ¡Vamos! ¡Vamos, pero en la salsa! ¡Ya está bailando, eh! ¡Ya está bailando! ¡Ya está bailando! ¡Visten las láminas! ¡Sola que suena! ¡Sola que suena! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!